Presentada la jornada solidaria que el equipo de baloncesto de la capital celebrará el próximo 20 de diciembre a beneficio del proyecto El Patio del Amor con el apoyo del consistorio novense. Se trata de una iniciativa de la hermandad de las tres caídas para llevar a cabo una zona de juegos y lúdica dentro del hospital Juan Ramón Jiménez. Durante el partido del próximo miércoles el club onvense se enfrentará ante el líder del grupo oeste de Le Plata, el Zamora Enamora, en el Carolina Marín. Y estará presente la asociación El Patio del Amor dentro del polideportivo con un stand para que puedan todos los onubenses que quieran ir a ver y apoyar a nuestro equipo de Huelva, pues comprar merchandising, apoyar a la asociación porque todos los recaudados ese día irá para El Patio del Amor. Por su parte el presidente del ciudad de Huelva ha trasladado que la entidad deportiva se enorgullece de apoyar este proyecto. Para ello hemos sacado un diseño de unas camisetas que todos los recaudados para íntegramente a la asociación. No podía ser de otra manera que un club como el nuestro conformado por más del 80% de niños y niñas pues colabore con este ambicioso y bonito proyecto. Iván Regueira, presidente de la asociación, ha agradecido por su lado el apoyo tanto del club como del ayuntamiento. Los niños que están ingresados en el hospital, cuando salen del hospital pues necesitan su rehabilitación, necesitan mantener o seguir manteniendo esa vida deportiva y nosotros en ese patio lo que vamos a intentar es que la tengan en la medida de la posibilidad mientras estén ingresados en el hospital Juan Ramos Jiménez. De hecho queremos colocar una canasta, Ismael, ¿verdad?, por algún lado del patio para que también esté presente el deporte, ¿no? Toda la información de la iniciativa se podrá encontrar en la página web y en las redes sociales del ciudad de Huelva.